Perdóname, vine porque tengo algo que decirte. Calma esta casa. No tiene que poder ser tan importante como para que hayas venido acá. Es terrible. Y me da mucha vergüenza. No sé ni por dónde expresarme. No, Acacia, explícame a qué te refieres. Vamos, Acacia, dime lo que sea, por favor, ¿sí? Es que... Acacia, Acacia, me vas a volver loco, por favor, necesito que me lo digas. Te fallé. Perdimos el negocio del algodón. ¿Qué? ¿Cómo que perdimos el negocio del algodón? No siento mucho, Esteban. Traté de hablar con el señor Pereira, pero es que él no me quiso escuchar. Además, quiero mucho dinero en compensación. ¿Pero cómo es posible si ese negocio estaba armado? Lo único que tenías que hacer era supervisar que las patas del algodón subieran a los camiones y que se las llevaran. Acacia... Acacia ni siquiera quiso regresar a la hacienda. De ahí nos pidió que la lleváramos al aeropuerto para conseguir un vuelo y decirles a Esteban y a su mamá lo que pasó. Qué mala onda. Pues ni hablar, hijo. Pero pues es lo que tenía que hacer si no tenía otra manera de comunicarse con ellos. Pero va a regresar a tiempo para estar contigo mañana en la ceremonia del concurso que ganaste, ¿no? No, Arturo. Acaso no va a poder acompañarme. Ay, lo siento mucho, hijo. Pero la vida no siempre es como queremos. Ahora es tu turno de entenderla y apoyarla. Sí, lo sé. Yo fui el primero en decirle que se fuera. Era urgente que hablara con Esteban y con su mamá. Pero Arturo y yo vamos a estar contigo. Y sigue en pie lo de ir a comer para celebrar y pues así nos animamos todos, ¿no? Me da mucho gusto que ustedes me acompañen. ¿Le avisaste a Andrés? Lo siento, hijo. Andrés tampoco va a ir. ¿Estás enojada con él, ma? La verdad es que... terminé con Andrés, amor. Ya deja de llorar y explícame qué sucedió, porque no me cabe la cabeza. Jamás debí confiar de algo tan importante. Por favor, Esteban, no me hables así. Tú no. Llamas tan de mal, Messi, no. ¿Cómo diablos crees que te hable? ¡Garcia! ¿Por qué lloras así? ¿Es por tu abuelo? ¿Le pasó algo a tu abuelo? ¿Qué te pasó a ti? No, no, no es nada. Es un raspón. ¿Y por qué estás tan angustiada? Nada, hija. Y se dio la bodega. Y se quemó todo el algodón. Perdón, mamá. Perdón. No le pude cumplir al señor Pereira. Esteban tiene razón en estar furioso conmigo. No, no, no. Tranquila, hija. Tranquila. Acacia. Acacia, debiste decirme eso desde el principio. Ay, ya, mi amor, ya. Yo pensé que algo grave le había pasado a tu abuelo. Pero por difícil que se pongan las cosas en la hacienda. Finalmente es un problema de dinero. Lo importante es que nadie se haya lastimado en el incendio. Ya, hija, por favor, deja de llorar. No le pasó a nada a nadie, ¿verdad? Ay, mamá, es que eso es lo peor. Manolo nos ayudó a apagar el fuego y... Y cuando una vieja se cayó por salvarme a mí, él se quemó. No. No. Manuel, hijo, yo nunca quise que te pasara algo así. No soporto verte sufrir. Tú no solo eres mi hijo, tú eres en todo como yo. No. No tienes idea cuánto te quiero. Cuando te vine a ser, fue el día más feliz de mi vida. ¿Qué? Y haber sabido que esto iba a pasar. Jamás habría provocado el incendio. ¿O qué no? Yo lo sabía. Tú fuiste el culpable. Y, Manolo, siguen al hospital. Apenas ahí van a decirle qué va a pasar con su brazo. Qué barbaridad. Es que no puedo creerlo. Yo tengo que hablarle a Juliana y yo tengo que ver qué necesita y luego a Rosa para también saber qué está pasando. Cristina, Cristina, no son horas de llamar a nadie. Lo que tenemos que hacer es regresarnos mañana a primera hora. Sí, claro. Manuel va a necesitar mucho apoyo. Sus papás. Ay, Dios mío. Tenemos que resolver todo lo de la hacienda. Sí, sí, claro. Y yo necesito hablar con Pereira y arreglar las cosas también. Sí. Es injusto que te quiera cobrar una millonada cuando para nada fue culpa tuya lo que sucedió. Pero por desgracia está en su derecho. Yo acepté esa penalización tan alta porque jamás pensé que iba a suceder algo así. Estúpido fui. Esteban, por favor. Vamos a calmarnos todos. Yo sé que esto nos afecta muchísimo, pero vamos a apoyar en todo a mi ahijado y de alguna manera vamos a arreglar todo lo de Pereira. Perdón por todo lo que ocasioné. Tal vez debí venir desde que acabó el incendio. ¿Por qué? Por tratar de arreglar las cosas las compliqué. Además, llegar aquí fue muy difícil porque... Lo sé, hija, lo sé. Tranquila. Lo que pasó es terrible y las consecuencias serán terribles y difíciles de afrontar. Pero tú, tú no tienes la culpa de nada, hija. Acacia, tu mamá tiene razón. Y perdóname, no debí alterarme de esa manera. Esteban, entiendo que es muy tarde. Pero tal vez desde la recepción te puedas comunicar con Norberto para saber sobre Manuel y también hablar con Pereira. Bueno, vuelvo. ¿Qué lo hiciste? Tú sabes perfectamente que yo quiero a Acacia. ¿Por qué le hiciste ese daño? ¿Por qué era ella o nosotras? Entiéndeme. Era la única salida. Estábamos llenos de deudas. ¿Y no podías hacer otra cosa? ¿Y tú crees que lo intenté todo antes de esto? Pues estás mal. Porque Acacia lo va a saber. Yo no me voy a quedar callado. ¿Ya estás más tranquila? Un poco, mamá. Pero te juro que lo que más me duele es haberles quedado mal a ti y a Esteban. No, no digas eso, hija. Al contrario. Estoy muy orgullosa de ti. Trataste de arreglar el problema. Le diste la cara a Pereira. Sí, pero al final no pude resolver nada. Y solo vine aquí a echarles a perder su luna de miel. No, no, no. Eso es lo de menos. Tú sabes que Esteban y yo la pasamos bien donde sea. ¿Por qué no te das un baño lo que te trae en tu té? Eso te va a relajar. Tú no vas a decir nada. ¿Y por qué no? Si por tu culpa Acacia y su familia están mal. ¿Y yo? Bebé. Bebé como tengo el brazo todo quemado. Ya te dije que es lo último que quería. Y te advertí que no fueras ese día a la hacienda. Así que ni modo. Tienes que asumir esto como el precio que pagaste por desobedecerme. Piensa que esto nos va a sacar de deudas. Necesito salir adelante, hijo. Para que tengas el nivel de vida que estás acostumbrado. Para que puedas conquistar a Acacia y casarte con ella. ¿O qué? ¿Crees que Esteban va a permitir que se case contigo si no tienes al menos una finca productiva la cual responderle? Piénsalo. No tienes estudios. No tienes fortuna propia. Pero cuentas con las tierras que están al lado de las suyas. Con eso y con el acto heroico que hiciste para salvar a Acacia. Yo puedo convencer a Esteban de que te apoya a ti. En vez de al estúpido del noviecito de Acacia. Está bien. Voy a guardar el secreto. Pero a cambio me tienes que apoyar en todo lo que necesite para recuperar el cariño de Acacia. Entonces la señorita Acacia terminó yendo a interrumpir la luna de miel del patrón para pedirle ayuda. Tenía que irles a besar lo que pasó. No había otra forma de comunicarse con su mamá y don Esteban. Me hace que el patrón se va a poner como loco. Muchas cosas dependían de ese contrato. Él va a arreglar todo. Seguro. No te molestes, no te molestes. A ver que otro día me dejas plantado en la escuela, Lucita. Estuve espera y espera en la salida. Pero me dijeron tus compañeros que no fuiste. ¿Dónde andabas? ¿Cómo que no estabas en la escuela? ¿Dónde andabas, muchacha del demonio? ¿Dónde andabas? ¡Ya! Sí fui a la escuela, pero me salí antes porque fui a ver a Manuel al hospital. Me sigue muy mal, abuela. Pues lo siento mucho por el joven palacios. Pero ya quedamos en que tú no puedes coartar. Tú no vas a quedarle mal a la señora Cristina. Hay cosas más importantes en mi vida en estos momentos, abuela. Sí, eso según se vea. Yo nomás te digo que si tú vuelves a faltar, yo mismita se lo voy a decir a la señora Cristina para que deje de pagarte las clases esas. Nuestras tierras serán mucho más productivas si las unimos. Pero Esteban no quiere porque busca los beneficios solo para él. Por eso insisto tanto en que te cases con Acacia. Tú lo haces por interés. A ti no te importa nada más, pero yo sí amo a Acacia. Yo se la quiero de verdad. ¿Qué pasó? Ya se lo dijiste. ¿Decirme qué? ¿Qué me tienen que decir? ¿Me pueden contestar? ¿Me pueden contestar, por favor? Es lo que dijo el doctor. Dije, tú tienes que ser fuerte. Lo siento, hijo. Los dedos de tu mano van a quedar sin movimiento para siempre. No. No. No, no, no. Mi amor. Ustedes tienen que hacer algo. Métame a terapia. Operarme. Mi amor, por favor. Yo no puedo quedar impedido. Mi amor, por favor. Los injertos de operación son para que el brazo recupere casi todo el movimiento. No. Los dedos, por desgracia, no tienen remedio. No, 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 no. Es justo. Mi amor. Yo no me puedo quedar así. Por favor. Cálmate, hijo. Cálmate. Yo no tengo que hacer nada. Cálmate. Y menos lo que tú me digas, infeliz. Cállate. ¿Qué está pasando aquí? ¡Lárguese usted también! ¡Déjeme solo! Los pacientes están muy enterados y no pueden estar aquí. Salgan, por favor. Mi amor. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! No puedes querer, la suerte se esconde, sin dueño en tu piel, entre corazones te pierdes y duele. No tiene piedad el viento en tu contra, no puedes volar con tus alas rotas. Qué triste es ser buena, y que no valga la pena. La soledad te seguirá sin descansar, tienes la maldición de no encontrar a quien amar. Llevas escondidas, abiertas tus heridas, y sentirás que el dolor no sanará. Sobre tu espalda irá el beso por querer soñar. Haz con tu vida, por ser la mal querida. Ya no estés triste, hija. Qué bien se te ve mi vestido. Gracias, ma. Pero es que no puedo evitar sentirme mal. Además, me preocupa mucho Manolo. A mí también, mi amor. Pero lo que pasó, no fue tu culpa. Mira. Sí fue mi culpa. Porque él se llamó por salvarme, mamá. Y a Ulises le pudo haber pasado lo mismo. Los bomberos dijeron que aunque él salvó la vida de Manuel, no debió arriesgarse. ¿Te das cuenta? Claro que sí. Ulises y Manuel fueron muy valientes con todo lo que hicieron. No debí dejar que se arriesgara. No, quizá ya no pienses en eso. Mejor cuéntame, ¿qué más hicieron en estos días? Parecía que todo iba tan bien. Estaba tan contenta. Además, Ulises va a recibir mañana su reconocimiento y el dinero del concurso. Bueno, esa es muy buena noticia. Me alegró por él. Bueno, ¿y no iba a haber una ceremonia? Tú tendrías que estar con Ulises. Pues, lo hablamos y era más importante que yo viniera a decirles esto. No, no, no te preocupes, mamá. Ulises se entendió perfecto. Todo está muy bien entre nosotros. Es más, al día siguiente de la boda, hablamos de nuestra relación y... Pero mucho... ¿Qué pasó, mi vida? ¿Pudiste hablar con Norberto? ¿Con nadie? Y tampoco pude conseguir boletos para regresarnos porque... La huelga estalló en la aerolínea. Estamos parados. Y no saben hasta cuándo habrá manera de salir de aquí. A ver, Luisita, ¿te ayudo? Déjame. ¿Qué? ¿A poco sigues enojada por lo que te dije? Si fue tu culpa. Sí, el que debería estar enojado soy yo. Si me dejaste plantado fuera de la escuela. Eres un infeliz. Te pedí perdón por haberte dejado esperando, ¿no? Ah, pero tenías que esperarte a que llegara mi abuela para decir que había saltado a clases. Lo hiciste a propósito. Yo solo quiero lo mejor para ti. Igual que tu abuela. Pues lo único que conseguiste es que te odie más. No quiero que me vuelvas a hablar nunca. No odio al rubio. No le hagas caso. Mira, mejor olvídate de él y de Manuel y concéntrate en la escuela. Señorita, la busque al joven para así. Hermano, ¿cómo está Manuel? ¿Cómo siguió Manuel? Mal. Tuvieron que se darlo porque se puso como el loco. Cuando le dijeron que ya no. No iba a volver a poder usar los dedos de su mano nunca más. ¿Qué? Ay, no. Pobre Manuel. ¿Por qué le pasó esto a él? La penalización es muchísimo dinero. Hay que ver si Pedeira acepta llegar a algún acuerdo y reducirle. Eso es lo que espero. Aunque no lo quise decir en frente de Acacia para no agobiarla más, pero... Pereira ni siquiera me quiso contestar el teléfono. Qué mal. Debe estar muy afectado porque puede que pierda su contrato. ¿Y con Norberto pasó igual? ¿No quiso hablar contigo? Su celular no entró la llamada. Ni el de Juliana, ni el de Germán. Pero dejé recado en la finca. Hiciste bien. Pobre de mi ahijado. Lo que debe estar sufriendo. Él y toda su familia. En cuanto regresemos vamos a tener mucho trabajo. Hay que rehacer la bodega, arreglar las cosas con Pereira y compensar las pérdidas. Cristina, yo no quiero que tú te mortifiques. Has trabajado tantos años y tan fuerte por la hacienda. Estamos en problemas muy serios. Y juntos buscaremos la solución. Pero ahora me preocupa Acacia. Nunca se había enfrentado algo así. Yo la veo muy mal. Muy triste. Tal vez fui demasiado duro con ella y se sintió por la manera como le hablé. Pero yo soy el responsable de que tu hacienda dé utilidades. Es tu patrimonio, es tu dinero. Desde que tú eres el administrador, todos los años hemos tenido ganancias. Confío en que este no va a ser diferente. Pues con lo que tenemos que pagarle a Pereira va a ser muy difícil. Saldremos adelante como siempre en mi vida. Trabajando. Eso espero. Por lo pronto mañana veré la manera de ir al pueblo más cercano para intentar de nuevo hablar con Pereira y localizar al licenciado Rebollo. Sí, sí, es importante que el abogado vaya viendo esto. Vamos juntos al pueblo. Pero quiero pedirte que me ayudes a que mi hija no se sienta tan mal. Por favor, mañana habla con Acacia. Ni siquiera pude hablar con Manuel para decirle que comprendo por lo que está pasando, que lo quiero, que tiene mi apoyo. Tu hermano lo sabe. Y ya mañana que esté más tranquilo hablarán. Es que ya no va a poder sostener los cubiertos, ni escribir, ni agarrar las cosas. Su vida va a cambiar por completo. Lo sé y lo siento. Ver sufrir a un hermano es horrible. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque mi hermano pequeño nació enfermo del corazón. Y yo veía cómo le dolía todo lo que no podía hacer. Lo siento, Ale, no lo sabía. Y lo peor era que no teníamos ni un peso para sus medicinas. Yo lo perdí. Carlitos murió tan joven. Ay, perdón. Soy yo la que debería de estarte dando apoyo y no sé ni por qué te conté. Porque somos novios. Porque sabes que te quiero. Y porque te pedí que el día que decidieras abrirte, lo hicieras conmigo. Esta prueba de confianza es lo mejor que me pudiste dar hoy para sentirme mejor. Gracias. Ya me voy a la escuela, abuela. Chucho me va a llevar. Y quédate tranquila. Ya nada me va a distraer, ni siquiera Manuel. Perdóname, muchacha. Es que todavía no me hago la idea de que el joven palacio sea tu nombre. Tampoco sabía que la cosa de esta vez te grave. Y que el pobre va a quedar así de mal. No digas eso, abuela. Algo van a poder hacer los doctores. Yo estoy segura de que lo van a operar y va a quedar bien. Pero si ya dijeron ellos que no. Pues hay que resignarse, hija. Si Dios le mandó eso, es por algo. Y tú más vale que te hagas a la idea para que lo puedas apoyar. Ve al hospital, ¿sí? Pero hasta que salgas de la escuela. No puedo. Tengo que ayudarte en la cocina y luego hacer mi tarea. Ay, pero si yo todavía puedo sola con la cocina. Y la tarea yo sé que la vas a sacar. Aprovechate. Aprovechate ahorita que te estoy dando permiso. Y ve a ver a tu novio, ándale. ¿Sabes qué? Yo hablo con el señor Juan Carlos. Para que le diga al rubio que te recoja allá en el hospital, ¿sí? No, abuela. Que me recoja como siempre en la escuela. Digo, si aparece. Porque dice Chucho que no ha visto al rubio por aquí.